Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las pruebas del sector porcícola de esta semana. El Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo de Estados Unidos aseguró que la industria aún no ha podido adaptar su trabajo a la proposición 12, ya que no se han publicado oficialmente los lineamientos específicos. Tras este tema, una legislación similar llamada Cuestión 3 de Massachusetts resurgió, la cual añade la prohibición al transporte de canales porcinas enteras por las vías terrestres del Estado. De acuerdo con el GCMA, hasta mayo México ha exportado más de 210 mil toneladas de cárnicos, lo que significó una caída interanual de más del 15%. El rubro porcícola se ha visto afectado por los nulos envíos a China. La USMIF informó que durante los primeros cuatro meses del año, Estados Unidos exportó más de 960 mil toneladas de carne de cerdo, de las cuales México compró más de 350 mil, 10% más frente a 2022. La Organización Mundial de Sanidad Animal adelantó que están a punto de ser autorizadas dos vacunas contra la fiebre porcina para su uso comercial global, desarrolladas en conjunto por Estados Unidos y PIECNAT. Muchas gracias por acompañarnos en la breve sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.